Con las manitos bien arriba, haciendo palmas todos Con las palmas arriba, con las palmas arriba Porque vamos a continuar con otro tema del último disco Algo de lo nuevo en la noche para ustedes Continuamos con esto que se titula Tu maldito amor Cuántas veces yo te he tocado abajo en mis manos Te acariciaba con el alma y ahora me dices que te marchas Me has robado el corazón y la sonrisa Desde el paso y mi poesía La música que yo hice solo para ti Y resulta que tus palabras fueron falsas Me acuerdo que la gran mentira Te burlas de mi sufrimiento Maldito amor Me has matado sin querer quedar Por la espalda clavece un puñal Y me muero de tal vez hasta que regreses a mí Maldito amor El vacío y la soledad Se acerco a tu princesa si tú no estás Maldito amor Me haces falta Cada minuto se hace un siglo Te fuiste sin decirme nada Solo quedaron muertos de lo que encontrábamos Y resulta que tus palabras fueron falsas Me acuerdo que la gran mentira Te burlas de mi sufrimiento Maldito amor Maldito amor Te has matado sin querer quedar Por la espalda clavece un puñal Y me muero de tal vez hasta que regreses a mí Maldito amor El vacío y la soledad Se acerco a tu princesa si tú no estás Maldito amor Estoy loco con mi triste soledad Ya no creaba el bebé enamorar Maldito amor Me has matado sin querer quedar Por la espalda clavece un puñal Y me muero de tal vez hasta que regreses a mí Maldito amor El vacío y la soledad Se acerco a tu princesa si tú no estás Maldito amor Maldito amor Maldito amor Y los aplausos, bien pero bien fuertes, señoras y señores Es tu maldito amor Tema incluido en el último material discográfico de la barra La barra Obsesión Que está en todas las disquerías del país Y anteriormente, un minuto más Otro tema del nuevo disco Que también hay un video que no se lo pueden perder Está espectacular el video Lo pueden ver en todas las redes sociales Un minuto más Pero actores de categoría Estamos la mayoría Todos, todos estamos Lo tienen que ver al video Un minuto más de lo nuevo de la barra